Hoy se conocería la apelación en el caso contra Marlon y Marlin Martínez. Desde San Francisco de Macorís, el contacto ahora es con nuestro compañero Rafael Martínez. Muy buenas noches, Rafael. Sí, gracias. Buenas noches. En la audiencia de este miércoles, el Ministerio Público presentó el recurso, así como también el abogado de la familia Peguero. La audiencia que inició a las 11.56 minutos de la mañana se dilató con la presentación de un audio. Solicitado por el abogado Ricardo Reina, de la defensa de Marlon Martínez. ¿Ese audio entonces revela los detalles? El mismo audio que ustedes tuvieron la ocasión de escuchar cuando la doctora habló. Es lo mismo que la doctora habló, lo que pasa es que se está recreando ante este tribunal. Hasta hoy se empezó a iniciar el recurso de Marlon a través de sus abogados. Se está escuchando una prueba que él propuso. Nos quedamos para el viernes a las 2 de la tarde, que entonces ahí se escuchará el recurso nuestro. Y se seguirá con el de Reina. Para el viernes a las 2 de la tarde se continuará con el audio, mientras que Ingrid Algo y Ricardo Reina presentarán el recurso. Será el próximo viernes a las 2 de la tarde, donde la parte de litigantes se volverán a encontrar en la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, con el caso Emily Peguero. Ahora retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Rafael.